Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo hoy es invierno, solo primavera Que el azul es un de magia, no de agua salada Yo te creo todo, tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegar hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Como ríe el mundo cuando dices juego Cuando dices juego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mar y por dentro yo Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Y mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu ser Y aunque todo es de papel Tú mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mar y por dentro yo Aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Y mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien Y aunque todo es de papel Tú mientes lo sé Y mientes tan bien Y aunque todo es de papel M slippers Ocho a mi mar El amor llenas tu piel Gracias por ver el video